La virtualidad, seguiremos una parte en la virtualidad en el sistema educativo, habló de los dispositivos electrónicos que entregaron y el retorno gradual a las escuelas. Corríanme una cosa, yo vi al presidente muy contundente ahí cuando dijo, gradual, consensuado y voluntario. El que no quiera mandar a un muchacho para la escuela, no lo va a mandar. No, pero yo lo que quiero que usted me corría algo, si yo me equivoqué, no es solamente que lo dijo, sino cómo lo dijo. Fue vehemente en ese sentido. O sea, que el gobierno va a aperturar, pero eso no es que vamos, no, no, pero usted quiere, no quiere, pues siga con la virtualidad. Ok. Ahora, yo creo que eso tiene que ser para el próximo año de colar. Este hay que dejarlo que termine así. Por Dios, entonces ahora usted va a sacar el muchacho que tiene la computadora, que usted le prepara un rinconcito en su casa, con una mesita, para que a la hora que le toque sus clases virtuales, por televisión, por trabajar, se ponga ahí, ahora usted le va a decir, deja esto, vete para tu escuela. No, no. ¿Y dónde está el presupuesto entonces de la escuela? Sabemos que una parte esencial para el desarrollo, la formación del individuo, es la socializar. Sabemos que eso es necesario, pero también tenemos que entender que esa pandemia no es para todo el tiempo, que esto es un tiempo manejable y que en ese tiempo se retablece eso que hemos perdido ahora. Es verdad, hay un sector de nuestra población que no tiene los recursos para alimentar a tres muchachos que tienen la escuela. Entonces, si está en la escuela, eso le va a permitir que vuelvan y desayunen y coman allá y quitarse esa caga. Bueno, pues mande a sus hijos para allá. Pero el que no quiera, que no lo mande. Simple y sencillamente, yo estoy de acuerdo, el que pueda mandarlo o quiera mandarlo, que lo mande, eso no es ningún problema. El mío no va por ahora, o los míos no van. El que quiera riegar a sus hijos, yo no tengo, pero en edad escolar, pero el que lo quiera riegar, si yo tuviera hijos en edad escolar,